Me he cansado ya de ti, de tus burlas y desprecios Cada vez que estoy contigo se hace más largo el silencio Es inútil, ya lo ves, que desnude soy tu cuerpo Ni siquiera me apetece hacer contigo el amor Este juego se acabó, el pasado ya está muerto No quiero perder mi tiempo y por eso digo adiós Soy el último en reír en el final de este cuento Ni me importas ni lo siento, por eso digo sin miedo Que lo nuestro terminó Voy a favor de viento A despertar mis sueños A vivir la vida lleno de alegría y olvidar viejos sentimientos Voy a favor de viento A despertar mis sueños A vivir la vida lleno de alegría y encontrar horizontes nuevos Me he cansado ya de ti, de tus burlas y desprecios Cada vez que estoy contigo se hace más largo el silencio Es inútil, ya lo ves, que desnude soy tu cuerpo Ni siquiera me apetece hacer contigo el amor Este juego se acabó, el pasado ya está muerto No quiero perder mi tiempo y por eso digo adiós Soy el último en reír en el final de este cuento Ni me importas ni lo siento, por eso digo sin miedo Que lo nuestro terminó Voy a favor de viento A despertar mis sueños A vivir la vida lleno de alegría y olvidar viejos sentimientos Voy a favor de viento A despertar mis sueños A vivir la vida lleno de alegría y encontrar horizontes nuevos